¡Suscríbete! 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 ¡Buen God Movement! ¡Buen God Movement! Creo que abajo queda otro más, que fue el que mató a Bombona Se ve que está ¡Suscríbete! ¡Uf! 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 ¡Les digo! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Reto enemigo acercándose! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar! ¡Buenas skills! ¡Buenas pinches skills! ¡Vamos a tirar! ¡Vaya a agarrar la munición! ¡Aquí está! ¡Solo quedan 25! ¡Bun! Corranos corre corre Verda bajaron de dos compas Da, me estoy aventando un solo versus trios, güey Me estoy aventando un solo aquí versus trios Da, soy como están respondiendo Respondiendo los completos, güey ¡Fala, bro! ¡Oh, mames, wey! ¡Qué destrozo estamos haciendo aquí, wey! ¡Hala, verga! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Drew Stryker, wey! ¡Voy forradísimo, wey! ¿Viste esa jugada que él hice, wey? ¡Tengo que tener cuidado cuando morir, wey! ¡Ah, man! ¡Ah, guay, pedo, su gato! ¡Relo, relo, relo, relo! ¡No, no, no, wey! ¡Por qué? ¡What the fuck, man! ¡Esto gato por acá! ¡Alerta! ¡Resurgimiento está por terminar! ¡Los vemos! ¡Ahí está por! ¡No veo! a la batalla. Buen trabajo. Avanza hasta la zona... ¿Qué me creo que me estoy esperando, güey? Compañeros, allá tienen gente. Ahí. Ponganse chidos. Ahí. Ahí, ahí. Por aquí me ha marcado uno. Let's go. Vámonos. ¡De f***ing go, chat! Estoy rotísimo, güey. Me estoy aventando un solo versus tríos increíble, bro. Me estoy aventando un solo versus tríos, bro. Que no me vas. 23 kills. Ya es gameplay, güey. Ya es gameplay, ya es gameplay. Son cerrados. No hay más oportunidades. Hay movimiento. UAV útil en el área. UAV. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, let's go! UAV avanzado entrando a la zona. Buscando auxilios. UAV así. RAV común. Entramos entre los mejores cinco. ¡Buen trabajo! Movimiento enemigo Let's go banda Nah solo versus tiro es increíble we Más duro de México Let's go ¡Vamos! 25 kills El gameplay de la Latchman 5, 5, 6, B ¡Uf! ¡La madre! ¡Oh! ¡Biches solo versus tríos! ¡Chingón, pato! Bueno, gente, pues gracias por ver este video Espero te haya gustado y te haya divertido Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que no te pierdas nada El contenido que subimos diario aquí en YouTube Así es, brother Diario estamos trayendo partidasas Clases y consejos Y algún otro tip Que te puede funcionar para Warzone 2 Y para mejorar Así que si no te quieres perder nada de eso Suscríbete Y deja también tu buen like Y tu comentario en este video Ahora sí, te dejo con la clase De la Latchman 5, 5, 6 Que yo creo que va bastante bien Como subfusil La verdad es que me gustó bastante Y pues nada Ahorita te la muestro Let's go Ok, aquí tenemos la clase Empezamos con el cañón Llevo el último El Latch 12 Este es el ajuste Velocidad de caminar apuntando Y velocidad al apuntar con la mira En láser llevo el OLE 5 Esta clase va enfocada Como si fuera un tipo subfusil Como si fuera un MP5 Con daño de fusil de asalto Y aquí tienes los ajustes Que están enfocados también En la velocidad En empuñadura o acople Llevo la FSS Sharkin Este es el ajuste En cargadores de 40 proyectiles Para no hacerlo muy lento Y por último La culata que llevo La Latchman S9 de fábrica Este es el ajuste Velocidad de apuntar con la mira Y velocidad al caminar apuntando Esta sería la clase bro Es un MP5 Barra Latchman Fusil de asalto Es una cosa muy rara Pero la verdad es que Se utiliza bastante bien Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós